Familia, amigos, todos, grupo, tribu, Inmunotech, un fuerte abrazo y muchos cariños. Ya veo por allí que me saludan en el Zoom, qué bonito. Mucho cuidado a quienes van conduciendo, que ya veo que con una mano saludan y con la otra conducen. Sean todos bienvenidos. Creo que me veo un poco, ahora me dirán, un poco borrosa. Pero bueno, ya limpiaré esta pantalla nuevamente. Yo soy Mone Gil y desde un pueblo recóndito en Segovia, déjenme contarles con 100 habitantes. Hoy 104 porque estamos mi familia y yo aquí, entonces hoy hay 104 habitantes. Los saludo con mucho cariño, vinimos aquí a pasar unos días y ya vamos pronto a Madrid. Bueno, segundo día del mes de julio y me han llegado una serie de chistes de estos de julio que no puedo evitar. decir que viva la creatividad, que viva la franca sonrisa, que viva la catarsis y las endorfinas que liberamos cada vez que nos reímos con buen humor. Y nunca, por supuesto, a expensas de nadie, sino riéndonos de la vida, de la creatividad, del buen humor. Hoy, en esta VIP, videoconferencia internacional de plenitud, quiero andar en un tema que me está pegando fuertemente. Y yo quiero ser con ustedes llana y franca, como espero serlo siempre y el día que no lo sea me lo dicen, que es un tema que está últimamente rondando en mí y que, curiosamente, se da hoy a efecto de los tres invitados y de un evento que acaba de tener lugar en Inmunotech. Y ese tema que ronda en mí fuertemente es la confianza. La confianza es un valor del cual creo que el ser humano está siempre ávido. Yo creo que si me preguntaran a mí, ¿tú qué crees que busca un empresario? Alguien que tiene, vamos a suponer, una empresa, empleados. ¿Cuál es el valor que más buscaría? Entonces, todo el mundo diría la profesionalidad o profesionalismo, la constancia, el currículum. Yo creo que busca confianza, poder confiar en los suyos. Y todos nosotros, cuando comemos, cuando conocemos algo, cuando, bueno, personas que siguen todavía en el empleo, o cuando buscan un empleo, cuando adquieren un bien, todos queremos confiar en aquello que adquirimos. Y yo, personalmente, y perdónenme si hago este anuncio, pero lo voy a hacer. Hace poco escribí algo, es una herramienta que yo utilizo mucho, a manera de catarse, simplemente. Y hablaba de la mediocridad, y no se asusten con esto porque no quiero ser fatalista, pero la mediocridad es precisamente no ser dignos de confianza. La mediocridad es eso para mí. No eres digno de confianza, ¿qué mediocridad? Y gracias a Dios, en Inmunotech, uno de los estandartes más altos que tenemos, porque hay varios, es que somos absolutamente dignos de confianza. Con ello quiero comenzar. Como muchos de ustedes saben, y con esto voy a dar pie a presentar a nuestros invitados, tuve la dicha de conocer Inmunotech gracias a Rosofelia García Pelayo, líder platino principal, premio todo, todos los premios, a quien conocí en una empresa que las dos amamos mucho, una empresa de productos de consumo, líder en conservas en México. Y yo les quiero contar este pequeño detalle. Yo desde que entré me puse la camiseta, sinceramente, y se prestaba la empresa, la marca, la calidad, todo, pero cuando tuve la dicha de conocer la planta, de visitarla, de ver las líneas de producción, de estar allí, de ver el origen de cada uno de los, en este caso sí diré, de los productos de consumo que comercializa esta empresa con más de 100 años de existencia, ese amor, esa camiseta, se incrementó, se enalteció y era tal la convicción de ver el origen de aquello que seguíamos consumiendo y que por tantos años se han consumido tantos mexicanos que ya no hubo regreso. Y a la fecha les puedo decir que si buscan en mi despensa, pues son los productos que siempre tendré porque vi de dónde vienen, cómo se producen, cuáles son los estándares de calidad, que son los más altos, se podía comer en el suelo de aquella fábrica, porque los dueños estaban allí. ¿Y por qué he trasladado esta historia? Pues porque hoy quiero hablar de ello con Inmunotech. Los que ya amamos Inmunotech, muchos con 10 años, levanto la mano, otros con 5, otros con 3. Tenemos siempre este orgullo en la boca de los estudios, de lo que nos respalda, de las patentes, del doctor Gustavo Bonus, de la doctora Patricia Concháven, del doctor Jimmy Gottman, de nuestro querido Hugo Palafox, doctor en ciencia, todo, 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 estamos llenos. Pero hay un parteaguas para un grupo de personas que acaba de estar en la planta de Inmunotech, en New Haven, en Nueva York. Y creo que aunque nosotros físicamente hoy no podamos estar allí, sí podemos percibir y sentir lo que ahí ha ocurrido a través de esa certeza que nos traen. Claro, no puedo tomar a las 40 personas y entrevistarlas aquí, que me encantaría, pero sí puedo hacerlo con 3. 3 personas que además son emblemáticas en Inmunotech, son icónicas. Y ahora sí abro, bueno, yo no, porque ya sabemos que Néstor Riva es el encargado de esta maravillosa herramienta y tecnología. Voy a presentar, solo por ser damas y luego termino con el caballero, no por orden de rangos, a Connie Galofre, nuestra vicepresidente de Latinoamérica en Inmunotech. Bueno, Connie tiene como el don de la ubicuidad, siempre está sonriendo, siempre está activa y está en todos lados y luego la sigue uno viendo sonreír y dice, no, que me pase cuántos inmunocales toma, cómo le hace. Porque a la hora que sea, ahí está disponible y dispuesta. Gracias, muchas gracias, Connie. Ya hablamos tras bambalinas que me va a enseñar a hacer esto del background de la pantalla bonita. Pero bueno, yo me puse hoy muy campirana. Bienvenida, Connie. Gracias por estar aquí. Creo que todos conocemos a Connie. Belleza in and out. Es de estas bellezas así, este, reversible. Gracias. Quiero continuar ahora con otra mujer que ahora se ha dado más a conocer, pero que ciertamente es una líder. Esta palabrita la oímos mucho, pero el liderazgo, recuerden con qué comencé, con la confianza. El liderazgo y la confianza son absolutamente intrínsecos. Y esta mujer es una gran líder, diamante ejecutivo de Guatemala, Ingrid García. Ya me sentí mal porque ya vi su background, ya vi su... Madre mía. Y yo sigo con mi ventanita. Bienvenida, Ingrid. Además, guapísimas. Ya todos los caballeros han de decir, Mone, tú siempre has videoconferencias así porque nos deleitamos la pupila. Bueno, bueno, seguiré. Seguiré. Pero todas, todas, todas aquí en Inmunotech, perdonen, pero la belleza es algo natural. Ya me tuve que apuntar aquí. Entonces, bueno, pues bienvenidas sean y cierro ahora esta terna de invitados con un líder, con mayúsculas y en Wolf, que dicho sea de paso, a título muy personal y nunca excluyendo a los demás. Ha sido un referente para mí en estos 10 años. Creo que mi equipo lo sabe de sobra. Sí, Mone, ya sabemos quién es. Sí, un referente en congruencia, en liderazgo, en sencillez, en humanidad, en profesionalidad y profesionalismo. Tengo que decir las dos porque en España es profesionalidad. Y a quien queremos mucho. Además, es un amigo personal. Yo le digo Nachito de cariño acá, muy de piquete de ombligo. Ignacio García de Alba Pelayo y Anexas. Líder platino principal, premio doctor Gustavo Bonus, consultor del año y muchas cosas más. Bienvenido, Nachito. Gracias, Mone. Gracias, Mone. Bueno, yo quité mi fondo porque como tengo este colorido, me veo así como que me pierdo de repente. Pero un abrazo y aquí a la orden. Gracias. Yo también lo quité para que se viera el Rembrandt y el manejo que tengo originales acá atrás. Miren. No es porque no le sé todavía al fondo de pantalla, pero ya me voy a poner las pilas. Ya me dijeron en secreto que me van a dar clases. Espero que así sea. Les agradezco infinitamente a los tres que después de este viaje neoyorquino acepten estar en esta VIP. Hoy comprenderemos que son ustedes tres los portavoces. que es difícil porque van a decir, Mone, es complejo en una hora poderte plasmar aquello que vivimos. Pero en la medida de lo posible, yo les pido una reseña, un traslado de lo que vivieron en New Haven en recientes días que acaban de llegar. Cada uno debe estar aterrizado. Y para ello, quiero primero comenzar con Connie para que comprendamos desde la óptica corporativa y esto no nos separa, nos une. Una característica de Inmunotech es que campo y corporativo, corporativo y campo, estamos hermanados. Y por eso todo el mundo llega y abraza a Connie. Connie la reina, además de las selfies preciosas y de las fotos, y es así, fotógrafa y de todas las áreas. Y es energía pura. Primero que nada, Connie, me gustaría que todas las personas que hoy están conectadas y que probablemente no tienen el contexto, el qué pasó, por qué un grupo de personas fue a New Haven, cómo lo lograron, qué ocurrió allí, qué hay, qué dinámica se logró para poder estar allí. Con tus palabras y sabiendo que hay una dinámica en la que seguramente tú también pudiste intervenir en el diseño, ¿puedes dar un poco de contexto a qué debió, a qué se debió este viaje tan bonito? Bienvenida, Connie. Claro que sí, Moni, gracias por esta invitación, gracias por hacer todas las semanas esta importante llamada que aprovecho la oportunidad para compartir contigo y todas las personas que se conectan, muy juiciosas con sus equipos. Ha sido impresionante toda la contribución para Inmunotech que tiene este espacio, así que, Moni, y todas las platinas que lideran este importante espacio, pues de verdad este también es un reconocimiento para ustedes. Y bueno, sí, yo creo que como los buenos momentos en la vida siempre hay un motivo que produce toda esta creatividad. Ya saben que Mauricio tiene una visión no solo de expansión del negocio, sino imparable y siempre está buscando una forma especial de celebrar esos momentos que son fundamentales, trascendentales para un negocio y una compañía como Inmunotech. y en la búsqueda de encontrar ese momento, esa forma, este año estamos celebrando 28 años y es un motivo bastante fuerte, bastante significativo para hacerlo de una forma y de una manera distinta a lo que tradicionalmente veníamos en años anteriores, Moni. y tomamos la decisión de lanzar este concurso, este reto, este challenge para todos nuestros líderes que tradicionalmente, y más ahora, están utilizando todas las redes Facebook, Instagram, YouTube para hacer sus negocios de una forma más eficiente, más productiva, más inteligente y saber capitalizar todo este talento que ahora está en absolutamente todos los mercados de una forma impresionante y llevar a nuestros líderes a que impulsaran acciones compartiendo todos esos beneficios, esa experiencia, Moni, que tienen cuando prueban y cuando están preparando durante todo el transcurso del día nuestros productos de Inmunotech en nuestros 14 países. Esto fue impresionante, Moni, porque creo que jamás en la vida habíamos visto más de 770 videos concursando para ser parte de esta celebración de los 28 años y adicional, pues fueron unas semanas donde todos vibramos también con la creatividad, el talento, además algo en particular que a mí me encantó de esta experiencia es que lo hicieron líderes de todas las edades y esto también ayuda a entender que todas esas barreras que a veces pensamos mentales de las redes sociales con la edad no son reales. Este tipo de concursos, de celebraciones, demuestra cada vez más que todo es cuestión de mente, de entusiasmo y, por supuesto, de poder participar y concursar para ganarse este importante incentivo de celebración en Inmunotech. Muchas gracias, Coni. Te voy a preguntar, porque seguro que fue muy difícil, de verdad, no quiero hacerme la democrática y la buenista, pero debió haber sido muy difícil elegir a las personas que finalmente fueron porque yo vi un montón de estos videos o videos y eran creativísimos y echaban, bueno, la casa por la ventana y yo decía, Dios mío, yo apenas sé tomar la selfie y tengo que aprender muchas cosas. ¿Qué criterios se empleó solamente para comprender, porque muchos se quedaron con ese sabor? Ay, yo hubiera querido ir. Es que todavía podrán ir porque seguramente habrá una serie de concursos posteriores para ello, pero ¿qué criterios se empleó para decir, bueno, aquí vamos a elegir a estas personas que ciertamente todos lo hicieron muy bien para dejarlo muy claro, pero ¿qué estas tienen que venir? Mira, al interior de Inmunotech creamos un equipo súper interdisciplinario que además me gusta mucho también la forma en que al interno se toman estas decisiones. Tuvimos casi que un consejo de personas de marketing, de comunicaciones, para que juntos pudieran tomar esa decisión no solo por la cantidad de visualizaciones, las veces compartidas que tuvo cada uno de estos videos, sino también ese impacto, ese talento en la edición y bueno, sobre todo la creatividad, ¿no? Que finalmente es lo que dio ese punto, ese millaje extra para tomar la decisión. Pero compartirles a todos que no es una decisión nunca de una sola persona, es un comité que es de diferentes perspectivas y creo que esto es lo que suma bastante en el ejercicio y en esta premiación desde comunicaciones, desde producto, desde ciencia, desde marketing se toma esta importante decisión y pues la verdad cuando tú ves los videos de las personas que fueron seleccionadas, realmente son videos supremamente impactantes, talentosos, muchas veces compartidos y creo que de ahí parte también todo este nivel de selección para el material ganador. Gracias, Connie, por decirlo, porque además de que fue consensuado y eso me gusta mucho escucharlo, también he de decir que en muchos de ellos había sencillez, o sea, la gente no tiene que pensar que había una complejidad tecnológica y efectos especiales maravillosos, no, en el guión había creatividad a lo mejor y era bien sencillo, aunque yo sea malona para la tecnología, pero era súper sencillo, pero su persona se mostraba honesta, sensata, daba el mensaje que quería dar, entonces ese criterio es bueno que todos lo comprendamos porque Inmunotec no nos pide hacer un clon de nosotros, inteligencia artificial, nada de eso, era sencillamente fluido, pero que el mensaje que proyectaran fuera creativo, así que muchas gracias por eso, Connie. Comprendiendo esta dinámica y esta selección que debió haber sido compleja, divertida, porque ha de ser buenísimo estar en ese gremio, ¿no?, para seleccionar y ver los criterios, además, ¿qué ve uno con una mente más ingeniera?, ¿qué ve otro que es más creativo?, ¿qué ve el de comunicaciones?, ¿qué ve el de marketing?, ¿qué ve el propio CEO o CEO?, en fin. Sí, así que bueno, muchas gracias, comprendiendo todo esto para la familia Inmunotec y este viaje precioso que se hizo a New Haven, y pregunto nada más a Connie, el premio per se consistía en dos noches. Mira, dos noches, Hard Rock en el Times Square, que además es una de las ubicaciones más privilegiadas en Nueva York, de acuerdo, un cóctel de bienvenida en una suite privada en el mismo Hard Rock, que fue impresionante la bienvenida, una visita, por supuesto, a nuestra planta, a nuestra fábrica, Glambia, que no sé si muchos de los que estén conectados el día de hoy o que vean después este video, Mone, para mí en particular recuerda un momento súper importante para nuestra compañía en el sentido que la inauguramos en plena pandemia. Entonces, creo que eso también hizo muy especial tener por primera vez ni nosotros, el equipo corporativo, ni ningún líder, creo que solo Mauricio y nuestro equipo de operaciones y logística habían tenido la oportunidad de poder estar en Glambia, e incluía un día de una visita a las instalaciones de nuestra fábrica y, por supuesto, un cierre con brocha de oro que más adelante, seguro Néstor, va a estar compartiendo las fotos de una cena también en uno de los restaurantes más lujosos que tiene el Hard Rock. Entonces, era un incentivo que adicional le daba un apoyo en su traslado aéreo a los líderes ganadores. Siento que todo este premio enmarcó pues estas fotos que están viendo y un momento tan especial, tan mágico, tan único, tan difícil de poder describir con palabras cómo sucedió cada uno de los instantes que creo que el equipo de eventos y marketing lo hicieron con un cuidado excepcional, de la forma más prolija posible encontraron ese detalle para poder hacer del incentivo pues un incentivo histórico o ir para Inmunotech. Las fotos son totalmente apetecibles, Connie, yo coincido contigo y casi todos somos visuales. El que diga, yo no soy muy visual, así somos todos, porque de ahí nace el amor también. Así que son totalmente apetecibles y sobre todo porque, lo diré siempre con los viajes de la vida de Inmunotech, con lo que hacen en Inmunotech, que es dignificar simple y llanamente a sus consultores. Y cuando digo dignificar, no es poner cosas exageradas, sino que la gente se sienta digna y merecedora del trabajo que han hecho tan maravilloso. Y eso me encanta porque noto un antes y un después en quien regresa de un viaje de la vida de Inmunotech en este viaje de New Haven. Así que gracias por esto, Connie, ya comprendimos un poquito. Tratando de limpiarnos de la envidia, eso sí decimos, no, 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 yo envidia no siento, no siento. Pero, ¿cómo no estuve ahí? Pero bueno, ahora quiero preguntar a Nacho, porque vi que había muchos platinos, varios platinos allí disfrutando de ese sabor, de esa planta, de esta convivencia con algo que además está marcando un parte de aguas en Inmunotech. Cada vez vemos más y más la participación, por ejemplo, española. Madre mía, ¿quién nos iba a decir esto hace unos años? Hace cinco era impensable y ahora vemos todas las nacionalidades, razas, culturas. Bueno, bueno, estamos súper polifacéticos y además tipos internacionales. Así que Nachito, yo te vi ahí muy atento, muy puesto y además con familia, porque ya en otro contexto ya más personal te vi en las calles de Nueva York. Bueno, estabas en Times Square ahí humildemente. ¿Qué te hizo decidir hacer este viaje? ¿Cómo fue la dinámica en tu caso? En tu caso personal, y yo creo que se puede decir ¿por qué lo haces? ¿Qué te movió a decir, a ver, yo quiero estar ahí? Gracias, Mone, y un abrazo desde Puerto Vallarta, ahora por acá con la familia. Este, mira, hay que entender algo muy importante, muy importante. El rango más importante que Inmunotech te da, el rango más importante, no es donde más dinero se gana, ¿ok? Es el más importante, es el rango de asociado, asociado. Es el rango más importante. Y la gente tiene que entender que este rango quiere decir que tú estás asociándote con una empresa millonaria en dólares, que vale muchos millones de dólares de verdad. Y para mí era imprescindible estar ahí, porque es mi socio. Es el socio, financieramente hablando, más importante que tengo. Es el que respalda toda la actividad de los miles de consultores que han llegado y van a llegar a mi organización. Yo tenía que estar ahí. Tuvimos una reunión de platinos donde nos anunciaron ese viaje y nos dijeron que tenían algunos viajes disponibles. Yo no gané porque yo no mandé nada. Yo tuve que pagar y lo hice encantado. Y si hubiera sido el doble, hubiera pagado 2,500 dólares más mi avión, por supuesto, para estar ahí, para estar ahí, vivir, tener el hospedaje en el Hard Rock, estar en la cena, en el coctel, en la planta, con todas las experiencias, recibir esos fans o fans hermosísimos con el logo de Inmunotech. Yo hubiera pagado el doble, de verdad. Pónganse a pensar que tengo 14 años en Inmunotech, voy a cumplir en septiembre, y que mi socio más importante, en este caso mi socio comercial, por decirlo así, industrial, financiero, porque en realidad cuando uno pone 500 dólares para entrar a Inmunotech, en realidad nomás te están comprando el producto y menos de lo que vale, la verdad. O sea, no te están pidiendo nada para decir asociado, o sea, no pusiste ni una acción de mil dólares, en realidad. No compraste ninguna acción. Y aunque no somos accionistas, pónganse a pensar que el accionista va por una parte de las utilidades, si es que las hay, cuando es un accionista de una empresa. Nosotros no. Nosotros vamos por un porcentaje de las ventas, incluso, déjame decirte algo, el platino principal va por un porcentaje de las ventas globales, incluso, aunque no sea tu organización. O sea, ganas de incluso personas que no están en tu equipo, porque se reparte un bono mensual, un bono mensual, un porcentaje de las ventas globales entre los platinos principales. Yo quiero que lo dimensionen, porque ese rango que hoy tienes tú, asociado, plata, o todo el que sea, es tan poderoso, tan importante, porque en realidad, si tú tuvieras, si tú tuvieras que hacer una caja de inmunocal, no te alcanzaría el dinero, ni a mí como platino, que ganamos, para hacer una caja de inmunocal, una, con todo lo que implica la impresión, el diseño, todo lo que implica, y habla con alguien que sea experto en alimentos, en industria, en eso, para que sepa lo que cuesta producir una caja, una, una. Claro que Inmunotech, por toda la impresionante infraestructura que tiene, la planta tan impresionante que tiene, de verdad, cuando yo entré, me enmudecí, de verdad, quedé mudo, porque nunca te imaginas, solamente para que se den una idea, la planta de Canadá, la planta de Canadá, que era donde se producía el inmunocal, antes de que Mauricio y sus socios instalaran esta planta nueva, tiene capacidad para producir 20 sobres por minuto. Esta planta ahorita produce casi 500 sobres por minuto, o sea, de 20 a 500, si todavía se puede ampliar a más de 750 sobres por minuto, es impresionante. Tú entras a una planta donde el ser humano prácticamente lo que hace es, fíjate bien, pone una bobina de papel, que son los sobres, la máquina hace el sobre, la máquina hace todo el sobre, lo pega, lo corta, lo llena todo. Los recipientes de lo que es el inmunocal, el polvo, pues, que son como de 500 kilos, básicamente es todo lo que hace el ser humano, todo lo demás lo hace la máquina, revisa que esté cortando bien, por láser, con cámaras impresionantes, revisa que se haga el corte perfecto, que la caja pese, imagínense que la caja pese lo que tiene que pesar, si no la echa afuera, si detecta que un sobre está mal cortado, lo echa afuera, cuando llega al único usuario que está al final, el tipo agarra las dos, van saliendo dos cajas de dos en dos, las golpea, las va poniendo una, y las va guardando. Treinta cajas en dos minutos, treinta cajas en dos minutos. Es impresionante. Entonces, cuando tú ves eso, y llegan compañías a decir, ah, nosotros también vendemos glutatión, nosotros también hacemos eso. Mira, no es mentira, una vez me dieron un sobre de lo que era glutatión, según eso, o inmunocal, cuando yo lo abrí por curiosidad, lo probé, y era, hay una leche muy famosa que tiene la forma de la camita de los pajaritos, ¿verdad? Hace cuenta de eso, o sea, era esa leche. O sea, Dios mío, de verdad, es increíble, nadie puede hacer inmunocal, porque Inmunotech realmente es el máster, es el Mars Verstappen de la Fórmula 1, es el Cristiano Ronaldo de fútbol o el Messi, si quieres, como quieras, cada quien sus preferencias, pero de verdad, no hay nadie que nos llegue. Es más, hay personas que siguen pidiendo que saquen nuevos productos Inmunotech. Está bien, si los llega a sacar, está bien, pero de verdad, de verdad, solamente con el inmunocal regular, con el regular, podríamos ser la empresa número uno en los próximos años, solamente con el inmunocal regular, pero imagínense que tenemos tres inmunocal, que son los que se hacen en esa planta, no se hace ningún otro producto más ahí, que con eso podemos de verdad cambiar la vida al mundo. Entonces, me sentí tan orgulloso, tan agradecido, admiré más a un Mauricio, porque déjenme decirte, decirles, aventarse a hacer la planta que se hizo y que vale muchísimo dinero. No cualquiera, de verdad. Cualquiera hubiera dicho, bueno, ya tengo Inmunotech, ya es mío, ya es de nosotros, pues, somos los dueños, tenemos el liderazgo, vamos a ver qué sacamos en vez de qué metemos. No, Mauricio, antes de sacar, yo pienso que Mauricio, antes de sacar un dólar, ya estaba invirtiendo millones más para prepararse para conquistar el mundo. Entonces, lo que está pasando con esto, amigos, es que vamos a conquistar el mundo con Inmunotech y eso tú vas a ser parte. No te escuchamos, Mone, perdón. Voy a activar mi audio, ya me mandó Néstor, que te iba a decir que no sabes. Perdónenme todos lo que voy a decir, pero cuánto agradezco, me agradezco, agradezco a Dios, el haber dicho, Nacho tiene que estar aquí, porque sabía, y tengo que decirlo, que esta parte objetiva, y quiero que todo el mundo escuche esta palabra objetiva, cuando nos dice 30 cajas cada dos minutos. Es indispensable, es indispensable conocer a tu socio, y yo les encomino a todos conocer siempre valor, valor, misiones, valor, visión de la empresa, no digamos la planta, la fábrica, el origen. Quitarnos un poco, que no siempre, por favor, toda la parte subjetiva, que es maravillosa, las emociones, pero eso tiene ups and downs. Díganme si estoy siendo correcta. Anglicismo, perdónenme, altas y bajas. Está muy bien hablar de emociones, pero las emociones también bajan, no mantienen una constante, y es indispensable que pongamos un pie siempre en la Tierra para hablar desde la certeza de Inmunotech y del Inmunocal, porque podemos estar un poco bajones, podemos estar muy altos, podemos estar entusiastas, podemos no estarlo, se vale. Pero hay cosas que no cambian, como lo que acabas de decir, Nacho. Esta línea de producción, que tuve el gusto de hablar un poco con, estuve en un evento precioso este sábado, invitada de honor en una celebración muy especial de una amiguísima, queridísima, y tuve la dicha de hablar con Aurelio, y me decía que cada uno de ustedes, Connie, Aurelio, tenían un rol, y entonces daban la charla tantos minutos, pero así a varios grupos. O sea, mi respeto es que estuvieron cuatro horas parados ahí, pero con los vans, que dice Nacho, seguramente estaban muy cómodos. Pero esto, lo que hace, y regreso a ello, es, y ojo, que la razón va de la mano con esto, por favor, quiero ser muy clara, pero son facts, le llaman los yankees, hechos contundentes, no a lugar a yo creo que dicen que, no, no dicen nada, ahí está y es tangible, por eso es menester conocer esto. Si nosotros, la mayoría de los que estamos hoy conectados, no conocemos la planta, espero que estemos tomando nota, o veamos esto en grabación, y tomemos nota de lo que Nacho nos está pasando, porque son hechos, consumados, contundentes, el cierre, el fleje, la hechura, los estándares, me imagino. La máquina no para, la máquina no para, son tres turnos, tres turnos, entra y sale la gente, entra y sale la gente, tres turnos no para la máquina, produce más de 250 mil cajas mensuales, o sea, tres millones de cajas al año, es increíble, de verdad, y lo que viene, están preparados para más, para lo que les demos, de verdad. Tres millones de cajas anuales, tres por tres, nueve, son 90 millones de sobres, sí, 90 millones de sobres al año. Bueno, es que para que todo el mundo dimensione y le ponga números, y lo escriba, porque esto es algo que no tiene lugar, insisto, a lo subjetivo, que también me encanta de Inmunotech, pero por eso quería que hoy tuviéramos esta videoconferencia. Gracias, Nacho, por poner ese pie en tierra, que es indispensable. No por ello voy a exentar la parte de la emoción, porque, a ver, aquí estamos mujeres, y tenemos que hablar de la otra parte que es emocionante, sin duda, y que también razonamos mucho, ¿eh? No van a decir, oye, Moni, ¿qué crees que las mujeres no somos objetivas? Que sí, pero el hombre ve cosas en la máquina que la mujer no ve. La mujer está viendo, ay, qué bien me combina las vans con la bata, y qué bonita está la fábrica, por supuesto, pero el hombre está ahí como pensando, discúlpenme, hombres, mujeres, lo siento, no hay más. Está pensando en ciertas cosas mecánicas, que nosotros a veces se nos pueden escapar, aunque haya muchas mujeres ingenieras por aquí. Así que gracias, Nacho, por esa objetividad. Voy a ir ahora con Ingrid García, a quien le había echado el ojo, tengo que confesarlo, Coni lo sabe, ahí estaba yo echándole ojito a todas las publicaciones, y Coni también hizo esta brillante sugerencia de esta preciosa diamante, no tengo ni que decir que es preciosa, diamante ejecutivo de Guatemala. Coni, un país vecino al que queremos mucho y que ahora más, porque nos ha acercado, la verdad, a conocerlo más, y a quien le escuché en varias ocasiones y vi videos de ella, videos en fotos que llamaban mucho mi atención, y gracias a Coni por esto también. Así que yo quiero, Ingrid, que desde tu óptica de consultora, y vamos a llegar al punto base que te cambió muchas cosas, pero desde el punto de consultora, no de Coni, que ya nos definió la logística como corporativo, sino desde tu óptica, así como diría la tía Gertrudis, cuéntanos desde que tocaste la puerta. Bueno, yo sí quiero que nos compartas la experiencia, la vivencia, tú aterrizas en Nueva York, y qué sucede a nivel agenda. Podemos saber, así sin que nos digas, y yo vestía uno, porque eso sí me lo podías contar a mí, por favor, que te pusiste y todo, pero eso lo contaremos después. Pero aquí, para que la gente escuche, tú llegas, y qué sucede en estos días de estancia en Nueva York, directamente. Claro que sí. Hola, Mone, hola a todos, familia Inmunotech, estoy mega feliz de estar acá. Es un honor realmente la invitación, y bueno, yo experimenté el mejor viaje de mi vida, como dices tú, mucha emoción. Para mí hay un antes, una Ingrid antes de este viaje, y una Ingrid después, me transformó completamente ir al lugar donde está la esencia de Inmunotech, donde se está creando, donde se está produciendo lo que después se convierte en salud, y lo que después se convierte en sueños, en un cambio de vida. Para mí me cambió la vida haber ido a este viaje, y desde que salió la oportunidad, pues me lancé, y bueno, ¿qué te puedo decir? Yo le nombré a este viaje, el viaje de las estrellas Inmunotech, porque el ir y ver a todas estas estrellas, porque cada uno hizo algo especial, eso fue espectacular. Yo no conocía Nueva York, era un sueño realmente, y hacerlo con Inmunotech es otro nivel, porque con Inmunotech tú sabrás que siempre nos da lo mejor, pero también cuando uno se queda turisteando después, es gracias a los recursos de Inmunotech, que entonces podemos hacerlo a lo grande. Yo llego a esa gran ciudad, eso, sí. Bueno, yo llego a esa gran ciudad, pensé que por ser tanto edificio, tanto cemento, tanta pantalla, gente iba a ser como muy abrumante, y quiero decirte que me encantó, disfruté muchísimo, me encantó Nueva York, pero muchísimo, y cuando llego a Nueva York y llego al hotel, verdad, Inmunotech, los hospedajes de especiales lugares, pues fue extraordinario encontrarme con los platinos, encontrarme con líderes, como iba sola de Guatemala, entonces estaba como con la duda de a ver cómo me iba a ir, no me iba a sentir muy sola, y no fui de verdad acogida por todos, fuimos a comer con el doctor Ricardo Pelayo, los líderes, y ahí empezó como eso, no olvidar el Times Square, estar ahí, tomarnos la foto, y esa fue como la primera tarde que viví, luego vino el cóctel, el cóctel de bienvenida, que fue espectacular realmente, yo a cada parte, me gusta sacarle como la conciencia que me deja, y la enseñanza, ese cóctel de bienvenida, en esa suite especial, en el piso 36, con esas vistas, y bueno, con todos los regalos que ya vieron ustedes, todo eso fue de verdad de otro nivel, parecíamos literalmente estrellas y artistas, todos teníamos algo especial, brillábamos, y cuando uno ve qué hicimos para estar ahí, de verdad es asombroso, no la creíamos, yo quiero decirte, Mone, muy sinceramente, que yo me sentía como viviendo un sueño dentro de una película, así me sentía, es que esto es un sueño, no parece real, pero sí es real, entonces me sentía todo el tiempo así, en esa bienvenida, y bueno, fue espectacular, celebrar los primeros 28 años de Inmunotech, Inmunocal, no, es la mejor experiencia que yo pude haber vivido, y bueno, eso fue como el primer día, el cóctel de bienvenida, al siguiente día, pues ya nos llevan a la planta, y bueno, para mí, quiero decirte, Mone, que ir a la planta, es la cumbre de mi carrera en Inmunotech, porque lo que decía hace un momento, es donde se está fabricando, los sueños, y la vida hacia la gente, así que para mí eso significó ir a la planta, y cuando yo entré a esa planta, cuando vi el nivel de cuidado, el entrar a esa planta, y ver todos los detalles que ya mencionó Ignacio, yo me asombré demasiado, es más, yo cuando terminé el tour, lo que le dije a Mauricio, es si Inmunotech, cuida cada detalle, en esta etapa, que es la última etapa del empaque, cómo será las primeras de la fabricación del inmunocal, solo me podía imaginar la NASA, o sea, solo me podía imaginar esos niveles tan elevados de cuidado, y eso es lo que yo le dije a Mauricio, gracias, esta experiencia me cambió la vida, el ver la perfección que buscan, y yo creo que si tú, si estamos en una empresa que busca la perfección, y el estándar más alto en lo que hace, todo lo demás tiene un éxito total, así que, cuando salí de la planta, me vas diciendo Mone, si voy bien con el tiempo y todo, cuando salimos de la planta, y salgo, y están todos los platinos en la mesa, están con los compañeros, y yo me les quedo viendo a todos como, ¿qué sintieron? o sea, yo pensé que tal vez yo era la que estaba sintiendo todo eso, y me dicen, ¿qué sintiste tú? yo le digo, esto es otra experiencia de otro nivel, aquí es como más espiritual, ¿verdad? o sea, yo sentí otra cosa que no, que cuando yo empecé mi inmunoteca hace seis años, lo experimenté, y lo volví a experimentar ahí, que era algo más allá de, que básicamente eso es lo que nos tiene acá, ¿no? así que, bueno, yo quedé súper feliz, yo no cabía, yo crecí en ese momento, y yo te quiero decir, Mone, que para mí, en ese momento, yo podía regresarme a Guatemala, porque ya estaba completa, yo ya estaba realizada, ya estaba hecha, el vivir esa conciencia en inmunotec, y esa, ir al lugar donde se está generando todo lo que estamos viviendo, así que, pues eso fue lo que es la visita a la planta, luego pues tuvimos la cena, ya sabes, que fue una cena especial en el estate de Harrod Hotel, ese lugar es, bueno, Connie nos dirá, pero para que esos lugares los den, o sea, debe ser muy alto precio, y exclusivo, así que fuimos a cenar, y a mí algo que me marcó de esa noche, fue la tarjeta que nos dio Mauricio personalizada, fue una tarjeta con los datos, con la validación de Mauricio hacia lo que hacemos, hacia lo que estamos entregando, el orgullo que siente Mauricio hacia nosotros, por lo que nos estamos dedicando, a mí esa noche, ese detalle me marcó completamente, me sentí que era parte de Inmunotech, y que era alguien especial, como cada uno de nosotros, todos somos especiales realmente, y bueno, yo agradezco a Mauricio, yo quería levantarme, y lo abrazar, obviamente no lo hice, porque todos estaban como sentaditos, pero yo estaba feliz, por ahí hay una foto, que tomaron con esa tarjeta, y bueno, muchísimas gracias a Mauricio, por ese detalle, y ahí termina como mi aventura, de lo que es el recibir toda esta abundancia. Muchas gracias, porque nosotros, la inmensa mayoría, los que estamos hoy conectados, los que verán a posteriori, esta VIP, nos subimos contigo a ese avión, porque no sé si lo sepan, o no, si lo saben, pero Ingrid, desde que comenzó a contar esto, no sé si vieron la curvatura de su boca, no dejó de sonreír, estuvo contándonoslo, así, así, y entonces, esto, trasciende, y esta sonrisa es la misma, con la que hablamos de Inmunotech, yo les invito a mirarse, cuando están hablando de algo, que agrada, normalmente es congruente, la postura del histrionismo, sale a relucir, cuando hablamos de algo que nos encanta, desde luego, Mauricio tiene una inteligencia emocional, muy clara, buenísima, maravillosa, que ha hecho de Inmunotech, lo que hoy hemos visto, desde que él adquirió la empresa, pero también estoy segura, que él tiene gratitud en su corazón, de haber encontrado una empresa, como la nuestra, con consultores, como los que hoy hay, que han enarbolado, y enaltecido Inmunotech, es como una, como un doble imán, así, es como si cada uno trajera un letrero, de te quiero conmigo, y los dos lo dicen así, así que muchas gracias Ingrid, voy a hacer ya, bueno, los he dejado expresarse, porque la verdad es que ha estado maravilloso, porque lo que nos han dicho, ha respondido ya preguntas, que yo traía, entonces, bueno, pues muchas gracias a todos por participar, aquí seguimos, pero sí quiero ahora ir con Connie, porque Connie, ahí como la ven, debe ser una, Connie, por acá estamos, ya lo sé, ya te veo allí, yo creo Connie, que con tu andadura profesional, debes de ser una gran socióloga, porque toda tu vida, o por lo menos lo que yo sé profesionalmente, te has dedicado a un negocio de personas para personas, no has estado tras una máquina, estás siempre lidiando con personas, eso significa que eres una persona afín a la gente, que puedes estar lidiando con ellos, entonces, debes de volverte ya de manera natural, una gran observadora, una socióloga, una fisonomista, te sabes nombres, bueno, porque cuántas anécdotas tendrás, y sobre todo cuántas vivencias, a partir de la premisa de que tú eres una persona, y comprendes a los demás, entonces, ciertamente, con ese don observador que tienes, te habrás percatado de un antes y un después en las personas que estuvieron allí, cuando llegaron, cuando estaban expectantes, con lo que nos cuenta Ingrid, muy lindo, muy lindo el cóctel, pero hay un momento cúspide, hay un momento que es oral, que es vital, que es esta visita a la planta, lo acaba de decir Ingrid, también debió haberlo sido para ti, sin duda alguna, que te adentraste más, porque como nos dices, iniciaron en épocas estas del 2020, con pandemia y todo esto, pues obviamente era complejo, pero ahora que estás mucho más adentro, que seguro también tuviste tu rol para explicar uno de los procesos, etcétera, bueno, tú estabas involucrada, pero tú notas, observaste, escuchaste, sin que te dijera nada, fíjate lo que te voy a preguntar, sin ningún cliché, sin nada prefabricado, tú notabas en las personas, otra forma de conducirse, después de salir de la planta, y la gente diría, pues qué, Mone, nomás fue una visita tranquila, no, no es solamente la planta, es estar allí, es ratificar aquello que ya sabemos, es como la fe, es que cuando nos llegan milagros, nos dicen, madre mía, yo ya tenía fe, pero es que esto ya es contundente, ¿qué notas, Connie, cuando entran y cuando salen? No nada más salen las cajas, también salen nuevos consultores de allí, tac, Mira, Mone, y tú lo acabas de decir muy bien, yo he vivido durante muchos años, a lo largo de trabajar en esta industria, que es realmente maravillosa, muchas experiencias de líderes visitando fábricas, conociendo la manufactura detrás de todos los productos, pero esta experiencia en particular, te puedo decir que independientemente de estar del lado, del corporativo hoy, el momento tan significativo y tan de conexión genuina de cada una de las personas que asistieron al evento y que también ingresaron a la planta, fue de verdad algo súper contundente, yo te lo puedo, voy a intentar expresarlo de la mejor forma, pero definitivamente la contundencia en esa conexión de cada uno de los líderes con su proyecto de vida, porque finalmente cada uno de ellos cuando logra ver y hacer visible lo que hay detrás de ese producto, que todo el tiempo estamos invitando a otras personas a consumir, a que prueben sus beneficios, yo te puedo decir que cada una de estas personas realmente tienen un antes y un después, y particularmente yo quiero hoy compartir con ustedes muchos de los líderes, además de salir con lágrimas en su rostro, de conocer y tener de frente todo el proceso que está detrás de este maravilloso proyecto, a mí en particular me llamó mucho la atención algo que vi, y es parte también de esta llamada que tenemos hoy al aire, Nacho sale de la planta súper impactado, realmente conmovido por toda la magia que sucede ahí adentro, y minutos después de salir de la planta, yo estaba encargada de darle la bienvenida a todos los líderes, porque además quiero contarte, Moni y todos los que están conectados, que este incentivo trajo unos desafíos impresionantes para todo el equipo que está detrás de, entraban en grupos de A5, y obviamente para mantener todos los estándares de calidad, de sanidad, para que ninguno de los que estuviéramos ahí impactara, ninguno de los procesos ni la producción, pues tuvimos, ya nos vieron como entramos, que mantener todas estas precauciones obligatorias, para garantizar que no interviniéramos en ningún proceso, pero de manera puntual me llamó mucho la atención esa salida de Nachito, y como después se ubica como debajo de un árbol, y toma la decisión, se quita sus zapatos, sus pies quedan casi que tocando el piso, y para mí fue súper impresionante verlo, porque después hay una publicación de él, con un mensaje impresionante, y es como todo esto de verdad nos lleva a poder tener una conexión, con esa certeza, con la realidad, con lo que hay detrás de lo que tú mencionabas al inicio de esta llamada, y es esa contundencia que hoy tenemos como compañía, y ese impacto, porque finalmente, lo dice Nacho, yo más que socios, creo que somos un equipo, y eso hace parte de poder ver, entender, validar el significado, porque más que emocional, es un momento de vida, que tuvieron todos nuestros líderes, y en particular pues Nacho, que quiero compartir con ustedes este gran momento, y seguro Nacho les va a dar más detalles, de también lo que sintió, y por qué lo llevó a tener este momento de inmersión con él. ¿Cuánto te agradezco Connie? Porque yo vi esa publicación, es decir Nacho ya de ahí, no, lo vamos a acosar, y lo primero que le dije es haciendo contacto con tierra. De acuerdo. Haciendo contacto con tierra es importante. De acuerdo. Y éramos lo que estamos perdiendo a través de las suelas de los zapatos, pero no voy a entrar ahí, no se preocupen, podría no terminar nunca. Y vi esa publicación, estoy viendo aquí, nada más quiero acotar esto, porque estoy viendo a Alma Millán aquí en el Zoom, le mando un beso muy grande, porque es pionera en Inmunotech, y lo que ella podrá ahora escuchar, de un antes y un después, tras décadas, de ver toda esta evolución y esta transformación constante. Un beso para Alma con mucho cariño. Gracias por lo que has hecho también, y lo tengo que decir, porque va vinculado a que ella está conectada, porque ella quiere seguir absorbiendo todo aquello que ustedes nos están transmitiendo. Nachito, gracias por esa publicación, y qué bueno que Connie lo trae, porque yo también, yo lo digo, no lo digo, porque estaban comiendo pizza, sí o no, era algo así como que vamos a comer pizza, yo dije, ay, todavía nos lo tiene que zampar, de verdad, no hay nivel, no hay derecho, y yo ahí comiendo lechuga, pero bueno, mejor, porque pues no tenía la pizza a la mano, Nachito. Entonces, esto que acaba de mencionar, Connie, hace de ti, efectivamente, un impacto, y lo que habrá visto Connie en cada uno, si tú con 14 años has visto esto, Nacho, con 14 años significa que no has perdido la capacidad de sorprenderte, la capacidad de sorpresa no la deberíamos de perder ninguno de nosotros, pero también todos deberíamos de ser sorprendentes a los demás, díganme si esto lo explico bien, sí, no debemos de perder la capacidad de sorpresa, bueno, de la magia, de la divinidad de Dios en la naturaleza, todos los días lo podemos ver, y sorprendernos del pajarillo que se postra aquí en mi ventana, y me sorprendo de los colores y demás, pero también nosotros como personas deberíamos de ser sorprendentes a los demás, en la lead siempre positiva, no sorprenderlos de otra forma, así que Nacho, como estoy viendo que el tiempo quiere presionarme, pero no lo va a lograr, tras esta visita con esta publicación, tomamos la, la vamos a retomar la que acaba de decir Connie, que bueno, que bueno, Connie bien hecho por ventanearlo, me encantó, yo te quiero preguntar, hoy que te escuchan personas, y que te van a escuchar muchas más, porque este es lo lindo de esta videoconferencia que trasciende, y que Néstor nos hace favor de transmitirla, de ponerla en la plataforma de Facebook, déjenme hacer el anuncio, en Vive Tus Sueños Hoy, en todas las plataformas que tenemos, YouTube, Zoom, Facebook, etcétera, hoy hay personas que todavía siendo consultores, y esto no es una culpa, es que a veces no hay involucramiento, no hay consumo del inmunocal, déjenme decirlo, no hay lo que tú has hecho desde el día uno, inmersión total, como lo acaba de decir Connie, y esto hace que muchas personas sigan preguntando, no, no, no te lo pregunto yo, o Connie, o Ingrid, no, Nacho, no te lo pregunto yo, pero tengo un consultor, tengo una persona nueva, o tengo un prospecto que pregunta esto, y si ya nos trasladan la pregunta, me van a perdonar todos, pero si ya trasladas la pregunta, es que tú mismo estás dudando, si tienes la respuesta contigo, está adherida, y no necesitas ir a New Haven para eso, ¿tú qué responderías ahora, tras esta revolución que traes, tras esta ultra, mega, super, macro convicción, a todos aquellos que se siguen preguntando, pero, y ojo, porque hay gente que me ha dicho, si es muy importante el origen de las vacas, si, si lo es, pero a veces preguntamos, ¿cuál es el largo del pasto que consume la vaca, que se ordeña para sacar el inmunocal, ya estoy diciendo, obviamente, una hipérbole, una exageración, pero yo necesito saber, ¿de qué césped viene? ¿Cómo buscando? ¿Cómo no? Porque es tan bueno el inmunocal, que hay que buscar en la detracción, ¿qué dirías Nacho, tras todo esto? Bueno, yo lo que, lo que creo es que, cuando, tú pretendes ser un líder, de, que influye en muchísimas personas, hay una palabra clave que se llama responsabilidad, y yo siempre la he sentido, o sea, siempre he sentido responsabilidad, por llevar un buen mensaje, a la gente correcta, y obviamente, porque la gente, recibe ese mensaje, de hecho, un amigo me dijo, Nacho, tú eres un culturizador, culturizador, tú estás cambiando la cultura de la gente, ¿qué es lo que hace que una persona, permanezca en la esclavitud, o vaya caminando hacia la libertad? La cultura, el conocimiento en realidad, entonces nosotros lo que hacemos, es llevar la información a las personas, que hoy están esclavizados, se habla mucho en España, de los mileuristas, de esa persona que trabaja, por mil euros al mes, que no puede pagar la hipoteca, que no se puede dar permiso, de tener un pisito, como dicen allá, una vida compleja, para muchísima gente, entonces, en esta culturización, o en esta responsabilidad, muchas veces el líder se cansa, yo sé que muchos de ustedes, en algún momento, se han cansado, de tratar de cambiar, a las personas, a las que se acercan, y ustedes ven como mucha gente, se resiste, y hace esas preguntas, tontas, de verdad, porque hay preguntas tontas, no, o sea, hay preguntas muy aceptables, están en su punto, pero, hay, no, esa responsabilidad, es un peso a veces, de tratar de cambiar, el concepto de la gente, la información de la gente, la cultura de la gente, para que pueda, aspirar a la libertad, y una vida mucho menos, bueno, cuando yo salí de ahí, salí, con la, con la información, quizás, que me hizo, dimensionar, una nueva responsabilidad, tenemos que decirle al mundo, bueno, al que quiera, o al que esté buscando, porque en realidad, le decimos al que está buscando, nuestro trabajo, no es convencer a nadie, nuestro trabajo, es encontrar a personas, que están buscando una vida, mejor activamente, y decirle, ¿qué crees? aquí hay algo, que te puede ayudar, a vivir mejor, estábamos en esa escena, y hablando con Eduardo Orozco, con Mario Huerta, y con Marco Álvarez, que estábamos en la misma escena, estamos hablando, de la necesidad urgente, de prospectar a más personas, prospectar, prospectar, y prospectar, porque eso es todo, amigos, de prospectar sale todo, de no prospectar, no sale nada, realmente, en realidad, la clave para esto, es prospectar, si tú quieres que hoy te dé, algo, un principio de éxito, hazte buenazazo, para prospectar, hazte un crack, para prospectar, que donde quiera, puedas prospectar, y yo le dije, es que es tan sencillo, como detectar a alguien, que crees, que tienes algo mejor, que lo que él tiene, en este momento, y en ese momento, le hablo a la chica, que estaba atendiéndonos, una dominicana, muy atenta, muy amable, con una sonrisa, muy linda, y le digo, fíjate que somos, un corporativo internacional, y estamos buscando personas, que necesiten ganar, que quieran ganar, extra, la palabra extra, en Estados Unidos, es muy importante, extra, tres mil dólares extras, conoces a alguien, que pueda estar interesado, yo, dijo así, yo, no lo pensó, ni medio segundo, dijo yo, ok, dale teléfono, por favor, Eduardo, es nuestro representante, aquí en Nueva York, son cosas que funcionan, él es nuestro representante, se va a poner en contacto contigo, para darte la información, eso es prospectar, no hay que decirles, de qué se trata, ni quién es la empresa, ni qué hacemos, ni cuántas vacas, ni absolutamente nada, si está buscando una vida mejor, tendrá que darse tiempo, para sentarnos, en virtual o en presencial, una hora, para resolver dudas, hacer la presentación, ya lo de la presentación, vendrá después, pero lo más importante, es prospectar, 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 entonces, cuando yo se leí de la planta, dije, nos hace falta prospectar, a millones de personas, o sea, dimensioné el tamaño, de la misión, dimensioné el tamaño, de la misión, nos hace falta, prospectar, a millones de personas, y por cierto, hago un comercial, voy a hacer un programa especial, próximamente, donde vamos a ver, todos los puntos, más importantes, para que la gente, aprenda a prospectar, no les vamos a enseñar, nada más, en este momento, digamos, más que prospectar, todo lo demás, las técnicas, de cómo hacer una presentación, seguimiento, y todo eso, es importantísimo, pero hay gente experta, en tu línea de auspicio, que te va a ayudar a eso, pero si no sabes prospectar, si no te atreves a prospectar, si no has vencido el miedo al prospectar, realmente necesitas escuchar esta grabación, que vamos a hacer próximamente, ya le estaremos informando, y entonces, eso fue lo que me puse a pensar, híjole, cuánta gente falta, por llegar en un hotel, así que por eso, estaba tan pensativo. Muchas gracias, Nacho, por todo eso, y yo voy a hacer un poco más el anuncio, yo creo que el lunes próximo, te vamos a ver a las 11 de la mañana, ahora Ciudad de México, porque nadie deberíamos de perdernos esto, yo estaba pensando ahora, qué bueno que todo esto es digital, porque si fuera beta o VHS, todo el mundo le estaría regresando, a lo que dijo Nacho, quiero saber, cómo, a ver, quiero prospectar, cómo dijo lo de la chica dominicana, entonces, se haría muy delgadita, la cinta de aquel, te acuerdas de ese cassette, Nachito, se haría muy delgadita, qué bueno que esto lo podemos hacer digital, regresarle una y mil veces, a lo que dijo Connie, a lo que dijo Ingrid, a lo que dijo Nachito, nunca lo que dijo Moni, porque yo soy mensajera, pero sí, este mensaje que nos transmiten ustedes, es, ahí está la información, próximo lunes, aprende a prospectar para el éxito, es importante, este evento va a ser genial, este, posiblemente tengo un invitado, que también es un crack para prospectar, pero voy a compartir varios principios importantes, porque de ahí nace tu éxito, de ahí nace tu platino, si tú no prospectas, tu gente no prospecta, si tu gente no prospecta, no hay nadie en la silla a la hora de la presentación, y si no hay nadie en la silla de la presentación, todo el mundo sigue estancado, así que de aquí nace todo. Punto, ya ves, Nacho nos regresas, nosotros volando, ya sabes, en el hard rock, en las, en los preciosos vestidos que vi, y Nacho llega y dice, sí, sí, todo está precioso, fue maravilloso, cenas bonitas, así, vamos a a aterrizar en acciones contundentes, para que esto, porque eso de poner los pies en la tierra, es muy espiritual, pero Nacho vuelve con la razón, entonces cuando se conjugan ambas cosas, familia, estamos en el lugar correcto, te agradezco mucho eso Nacho, ya sabes, por eso eres un referente para mí, ahí me vas a tener, a las 11 de la mañana, Dios mediante el próximo lunes, y esto es importante, y yo quiero cerrar, con, con cada uno de ustedes, porque, mi sentir, es que cuando uno hace un viaje maravilloso, hacia un sitio mágico y paradisiaco, que ni siquiera el dichoso buscador con G, que hay muchos buenos buscadores también, pero si todo el mundo busca con el famoso buscador, ahí encuentra imágenes, pero cuando uno ve esas imágenes, dicen, no, no representa lo que realmente es, y lo que yo viví, yo los comprendo, porque seguramente, lo que traen ustedes de carga positiva, esta carga, como Nacho, cuando se energizó con sus pies descalzos, todo esto que sintieron, que no solamente es la planta, los estándares de los que habla con, ni es todo, es que increíble, que estoy hablando con Aichí Bereche Barriota, que está en España, que somos como hermanos, que está Connie, que es colombiana, que está Nacho, que está Guatemala, que está México, que estamos, y somos como una familia, y estamos ahora nosotros aquí, mientras además, estamos generando ingresos, esto es, fuera de serie, es utópico, no, no es utópico, es real, entonces yo puedo entenderlos, aunque no lo crean, que seguramente dicen, me quedo corto, con lo que expliqué en la VIP, porque hay mucho más, y quisiera que mi equipo viniera, y lo viera, y estuviera aquí, pero no puedo, entonces lo que hoy nos han trasladado, créanme, es mucho, mucho, y estos datos duros, y esta logística, y esto que vio Connie, que observó, y esto que vivió Ingrid, desde que se bajó del avión, es, es contagioso, yo sé que no estuvimos allí, pero ya nos quedamos hoy, un paso más adelante, mi invitación es que todo mundo, retransmita esta videoconferencia, y le regresan como la videocasetera, pero nada más así con el dedito, no se preocupen, así que cada uno, les pido por favor, lo que cada uno desee, que nazca desde el fondo de su alma, de las personas que hoy están aquí, y que siguen haciendo sus comparativos, y que no nos hemos dado cuenta, y a mí me acaba de pasar, fui a hacer, estoy tratando de vender mi coche, por esta mudanza tan fuerte, que está en mi vida, y entonces llego a una agencia, y lo primero que hace la agencia, es saber que yo venía de cotizar, de otra agencia, y hablarme mal de ella, y no hablarme bien de ellos, como me senté me fui, como me senté me fui, a mí nadie me habla mal de otros, me hablas bien de ti, así que sin nunca usar comparaciones, ¿por qué Inmunotech? Personas que siguen, que están en Inmunotech, pero que realmente no se han asociado, a Inmunotech, escúchenme bien, tienen un ID, pero siguen, bueno sí, pero no, pero soy consultor, y todavía no, ¿qué mensaje hay de cada uno, desde el fondo de su alma, para todas estas personas, que están asociadas, con un ID, no con el corazón, adelante Connie. Moni, no hay mejor momento, para haber tenido esta llamada, y esta celebración, de los 28 años, que el momento, que está viviendo, Inmunotech, en sus 14 países, estamos a pocas horas, de tener uno, de los cierres, récord, en volumen de ventas, en construcción, de nuevos rangos, en nuestra compañía, los números, siempre, van a dar, la certeza, y la contundencia, que estamos, más que listos, no sólo para seguir, este gran proyecto, en los 14 países, sino, que este proyecto, continúa, con un nivel, de expansión, impresionante, y ustedes ya conocen, hacia dónde estamos, acompañando nuestra visión, de negocio, pero el mensaje, que yo quiero, que cada una, de las personas, que están conectadas hoy, y en particular, las que tengan la opción, y la oportunidad, de ver esta llamada, a futuro, tengan la certeza, que Inmunotech, cada decisión, que toma, en términos de inversión, está siempre pensando, uno, en ampliar su capacidad, para satisfacer, cualquier necesidad, en tiempo récord, de la entrega, de nuestro producto, en todos los hogares, en el mundo, esta planta, Glambia, nuestra fábrica, todos los procesos, de manufactura, que están detrás, de nuestro producto, lo demuestran, es impresionante, la evolución, en la mejora, en la tecnología, siempre vamos a estar, con tecnologías de punta, con altos estándares, de calidad, aquí son algunas, de las fotos, y los videos, que logran demostrar, esto que les estoy compartiendo, pero también, se los digo, porque he tenido la oportunidad, de atravesar el mundo, conociendo, infinitas cantidad, de fábricas de producción, y les podemos decir, con toda la contundencia, de que lo vivimos, lo vimos, y realmente, es una realidad, y adicional, hay algo muy importante, y es el tema, de la sostenibilidad, Inmunotech, viene trabajando, todos los días, en prácticas sostenibles, no solo, en todo, su entorno, como compañía, sino sobre todo, en su planta de producción, y es toda esta reducción, de uso de recursos, minimización, de residuos, porque finalmente, MONE, y todos los que están conectados, nosotros tenemos que tomar, decisiones de negocio, que cuiden a nuestro negocio, para las futuras generaciones, y adicional, que sea una compañía, tremendamente sostenible, para poder dejar, este importante legado, para las familias, y bueno, para todo esto, que siempre hemos compartido, y adicional a esto, MONE, la innovación, ese gran frente de batalla, esa columna vertebral, que nos mantiene, como una compañía, competitiva, en todos los mercados, es el nivel de innovación, y la rapidez, con la que logremos reaccionar, y eso quedó clarísimo, con esta visita, que tuvimos en particular, con esta celebración, de los 28 años, y te quiero decir también, algo súper importante, estando ahí, en Glambia, viviendo, ya todo el ecosistema, de nuestra planta de producción, también estamos dando, una oportunidad de empleo, en Estados Unidos, en Nueva York, y de formación, a cada una de las personas, que hacen parte del proceso, detrás de cada caja del inmunocal, lo decía ahora Nacho, en nuestros colaboradores, que hoy hacen parte, de este increíble proceso, de producción, y fabricación, pues esto también, está generando, esa oportunidad al interno, de empleos, para Estados Unidos, entonces, lo que te quiero decir, y el mensaje final, es, pueden tener la certeza, la contundencia, que como compañía, tenemos clara la visión, hacia donde tenemos que acompañar, el crecimiento de cada uno de ustedes, de sus organizaciones, y los que están allá afuera, que todavía no toman esa gran decisión, y están dudando, pues la verdad, es que siempre lo he dicho, en todos los foros, los números hablan por sí solos, y podría decirles, que hoy Inmunotech, es el gran gigante, de las redes de mercadeo, en el mundo, entonces, Moni, ese es el gran mensaje, para celebrar, estos 28, increíbles, años, de Inmunotech, en el mundo, gracias Coni, en donde tú y yo teníamos, ocho años de nacida, ojalá, déjame decirlo, para que, vamos, para que la gente calcule, muchas gracias Coni, contundencia, ahí está, números, estamos superando, yo acabo de ver, también un video, video español, y otra vez, batiendo récords, nuevamente, con nuevos rangos, con nuevos números, Ingrid, querida, a la gente, que está, que está ahí, alguien me escribió, por ahí, medio cree, medio cree, y cuando hablé, digo, qué bien, está bueno eso, medio cree, ¿qué nos dices? Gracias, Moni, estoy, pues, me agradecida, aquí tengo mi cajita, mira, la cajita especial, de los 28 años, aniversario especial, bueno, ¿qué te puedo decir? Yo, la invitación, que le hago a todos, es, atrévanse a vivir la vida de sus sueños, Inmunotech, es la empresa, que nos hace vivir esa abundancia, esa prosperidad, esos sueños, yo me llevo de toda esta experiencia, un gran crecimiento, certeza, y mucha responsabilidad, y coincido con Ignacio, en que mi trabajo en este momento, realmente estoy recomenzando mi carrera, a partir de ahora, y yo sé, que con todo esto que tengo ahora, el platino, sí es la meta, y es mi destino, no, pero, realmente, lo que hay que hacer, es ayudar a miles de personas, entonces, al ayudar a esas cantidades de personas, va a llegar como consecuencia, todo lo demás, así que, es una decisión, gracias, de verdad, a todos, gracias Connie, Ignacio, Ignacio, Moni, Mauricio, a todos, por esta gran invitación, y, pues, me quedo súper, gigante, gracias. gracias a ti, porque estoy segura, que renuevas cosas, que a lo mejor no hacías, pero que sigue siendo tu esencia, yo no quiero que las personas que hoy están conectadas, piensen, voy a dejar de ser Paco, Pedro, Manuel, Sabrina, no, 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 lo voy a decir una y mil veces y sé que me lo perdona Connie porque lo comprende, es un vehículo, el fin lo tiene cada uno, es un medio para un fin mayor, lo tenemos cada uno, está en nuestros anhelos desde pequeños o no, o en la adultez ya llegamos a ellos, así que es importante, muchas gracias a ti, Ingrid, eres muy bonita por dentro y por fuera, igual que Connie, así que todo el glutatión va subiendo y sigue la belleza, y sigue la belleza, que ya traían, por supuesto, así que gracias a las dos, y cierro contigo Nachito, además de hacer el anuncio reiterativo, de lo que va a ocurrir el próximo lunes a las 11 de la mañana o la Ciudad de México, de todas maneras métanse a los chats, ahí está, ahí está, hoy no hay más ciego que el que no quiere ver, tenemos todo, no es por nada, pero yo a veces digo, no estaremos hasta muy consentidos, sobre formados, tenemos muchas formaciones, es que el que diga, es que mi patrocinador no me apoya, conéctate y tienes patrocinador online, así que Nacho, tu mensaje. No, bueno, pues primero agradecerte, Mone, a Connie, a Ingrid, y a todos los que se conectaron el día de hoy, y creo que una reflexión que tenemos que hacer todos, es, ¿qué quiero hacer con el resto de mi vida? ¿Cómo quiero vivir el resto de mi vida? Tengo que ponerle inteligencia, lógica y fe también, por supuesto, para definir, por ejemplo, yo fui contador, digo fui porque ya no lo soy, no quiero ser contador público, quiero ser networker, quiero ser platino principal el resto de mi vida, quiero formar nuevos profesionales, para los que preguntan por los beneficios del producto, déjame decirles que, los beneficios del producto son maravillosos, pero déjame decirte, no venga, no tienes que promover solamente el producto, tienes que promover el estilo de vida, ¿cómo vivimos las personas que somos profesionales en esto? Porque te aseguro, cuando estábamos en el restaurante, también contactamos a una chica venezolana, y de repente Eduardo, como que le dio un poquito más de información, y ella se puso a la defensiva, y después yo le dije, o sea, le dije a mi esposa, lo que pasa es que hay que, hay que primero, cuando tú te preguntas, ¿de qué se trata? ¿Es esto, es aquello? La verdad, la verdad, no se lo diría, pero sí lo pensé, es algo mejor de lo que hoy haces, es algo mejor de lo que hoy estás haciendo, de verdad, o sea, si tú estás trabajando, qué lindo como mesero, como mesera, qué lindo, te deben de pagar muy bien lo que sea, pero lo que nosotros tenemos para ti, es mucho mejor, porque es un estilo de vida diferente, claro, es mayor esfuerzo, te aseguro que trabajamos mucho más, sobre todo al arranque, que una persona que trabaja en lo que me digas, es mucho más fuerte, porque necesita de más impulso, si te vas a despegar de la vida que tienes hoy, que hay cosas que no te gustan, pues necesitas el máximo esfuerzo, sobre todo cuando estás arrancando, necesitas prospectar al máximo, pero déjame decirte, la vida que te espera, si te conviertes en un profesional, en un networker, pues imagínate, digo, no es por presumir, pero la semana pasada, estábamos en Nueva York con mi familia, hoy vamos a estar esta semana, en Puerto Vallarta, y la próxima semana, vamos a estar en el pueblo, con mis padres, desde ahí estoy trabajando, por supuesto, estoy conectado, atendiendo la organización, pero al rato, vamos a ir a comer al mar, a la playa, y todo eso, déjame decirte, no me lo pude dar, en mi primer año de trabajo, en Inmunotel, el primer año de trabajo, fue trabajo al máximo, sábados, domingos, días de guardar, no había bautizos, no había bodas, no había muchas de las cosas, no había fútbol, no supe quién ganó, quién perdió, estaba inmerso totalmente, construyendo una organización, trayendo a la mayor cantidad de personas, a la organización, porque quería un estilo de vida diferente, y tú lo puedes hacer, pero tienes que convertirte en un profesional, ya deja de pensar en que, no es que yo, porque si soy ingeniero, doctor, maestro, lo que sea, mira, eso no te define, en realidad, lo que te va a definir, es lo que vas a hacer, y cómo vas a vivir el resto de tu vida, y lo que te estamos ofreciendo, realmente es una oportunidad, de vivir con un estilo de libertad, no solo de salud, física, también financiera y emocional, o sea, que te levantes, y digas, wow, qué lindo levantarse, donde hoy desperté, en Puerto Vallarta, hoy desperté donde quise, donde me dio la gana, no le tuve que pedir permiso a nadie, solamente a mi esposa, obviamente, tuve que poner de acuerdo con ello, entonces, mi recomendación, hazte un profesional de las redes, porque de verdad, no hay un estilo de vida, que se compare con esto. Está cerrado tu micrófono. Mi audio, es que como que quiero percibirlo todo, ¿sabes una cosa Nachito? Yo quiero concluir con esto, como siempre tomo el tiempo de los demás, ya me dijeron a alguien por ahí, no digas robo, pues no, no les estoy robando el tiempo, estoy tomando un poco de su tiempo prestadito, nada más, y ya está, lo recuperamos, porque este es tiempo valioso, déjame decirte una cosa Nacho, alcalce de la experiencia de esta chica venezolana, y lo digo con todo mi amor para todos, puedo equivocarme, pero cuando vemos a alguien que está a la defensiva, tendríamos que recordar cómo nos pusimos nosotros muchas veces, porque nos faltaba información, o, ¿saben por qué? Porque el mensajero de una red, no nos dio bien la información, nos la sobrevendió de una manera equívoca, haciendo falaces, un negocio tan, haciendo falaz un negocio tan hermoso, haciéndolo exagerado, Nacho lo acaba de decir en la misma narración, yo trabajé un año completo, sábados, domingos, bautizos, me perdí un montón de cosas, espero que el niño se haya sido bautizado Nacho, porque se perdieron bautizos, espero que el niño sí se haya bautizado, aunque tú no hayas ido, es mal chiste, pero estoy vacilando, pero el tema es, hablemos siempre con realidad, porque la gente, claro que se pone defensiva, pero muchas veces es por eso, ya no me vendas la moto, ya no me estafes, ya no juegues con mis sueños, ya no juegues con aquello que yo anhelo, dejar de tener o tener o cambiar, ya no juegues con eso, cuando nosotros somos contundentes, realistas, objetivos, sensatos, no mediocres, sensatos, y gracias a los que me han escrito, que leyeron lo que puse, no voy a hacer más publicación de la mediocridad, que comprendieron, que no es que esté enojada, estoy harta, hay que ponerle las cosas por su nombre, y la mediocridad se debe de llamar por su nombre, ya basta del mundo relativista en el que estamos, lo bueno es bueno, lo malo es malo, la embarazada está embarazada, y es mujer, y ya está, y es la mediocridad, se llama mediocridad, y digámosla con todas sus letras, así que familia en inmunotech, tendría siempre que estar la bandera, está de ética, y de profesionalismo, ahora sí voy a hablar como mexicana, de lo que acabas de decir Nacho, para que estas personas, que no le están diciendo que no hay inmunotech, tengan mayor apertura, porque claro, se ponen defensivas por experiencias previas Nachito, se ponen defensivas por todo aquello que, el Ferrari de tus sueños, mañana mismo sin trabajar, esto cura todo, no, 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 todos estamos hartos del producto que adelgaza, en un mes, 15 kilos, eres Miss Universo, basta, realidad, ciencia, contundencia, profesionalismo, gracias a todos por estar hoy aquí, gracias Senseis, nos han dejado una gran lección, yo creo que esta videoconferencia, hay que verla varias veces, yo creo que sí, es como estas películas, que nos dan mensajes nuevos, cuando las volvemos a ver, y un beso para todos, si se puede, que se puedan ver las personas del Zoom, lo agradezco, si no se puede, pues les mandamos un beso, a todos los conectados, que estuvieron de principio a fin, enhorabuena, gracias a Néstor Riva, Connie Galofre, le agradecemos mucho, pieza clave y fundamental, buenas tardes de España, extraordinaria, gracias familia, éxito, muchas gracias, muchas gracias, gracias, ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!